Durante los primeros 10 partidos de la temporada 2014-2015 de la Liga Española, la Real Sociedad solo ganó uno y perdió seis. En los más recientes 10 encuentros, ganó cuatro y solo perdió dos, quedando su marco imbatido en tres de los últimos cuatro. Buena parte de ese crédito es para Jerónimo Rulli. El ascenso del portero argentino ha sido meteórico. Jero, que de niño era un admirador de Chilabert, es titular en San Sebastián a sus 22 años. A solo dos de haber debutado en primera división con Estudiantes de la Plata, equipo con el que, por cierto, logró un récord de imbatibilidad. Bueno, la verdad que se dio todo muy rápido, ¿no? Debutar en Estudiantes con solo 20 años, que al año y medio tenga la transferencia a un club europeo. Y Chilabert era mi ídolo porque era el primer arquero cuando yo era chiquito que metía goles. Pero no todo fue tan sencillo. Apenas en su debut con los Suri Urdin, en agosto pasado, Rulli se rompió el quinto metatarsiano, lo que lo mandó tres meses a rehabilitación. Pero él jamás dudó. Y en poco tiempo, hasta su primer llamado a selección argentina absoluta, ya recibió... Increíble, ¿no? Una experiencia única. Tanto de aprender como del patón, como de chiquito fue grandioso. Y compartir vestuario con jugadores de semejante magnitud lo mismo. Así que son cosas que pasan una vez en la vida. Y ojalá tenga la posibilidad de que me siga pasando. Y para eso tengo que seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo en la Real. En apenas 20 partidos de Liga, Rulli ha logrado que por Anoeta ya no se extraña a Claudio Bravo, que durante siete años militó en la Real. Pero aún no se sabe si el argentino seguirá formando parte de la ONU de Subieta la próxima temporada, al lado de su amigo Carlitos Vela, pues su carta pertenece a un fondo de inversión. De Jerónimo me dice, como todos me dicen Jero, él me dice Nimo. Entonces, ahí me quedó. Y yo le digo Carlitos, le digo V, Carlitos es un jugador increíble. Mi padre se pertenece a un grupo y hasta que el grupo y la Real no se pongan de acuerdo, uno no puede ver dónde está su futuro, digamos, ¿no? Pero ojalá y todo se solucione de la mejor manera para que yo pueda continuar aquí. Así que todo dependerá de Poderoso Caballero. Desde San Sebastián para TVN, Bruno Valencia.